¿Qué es el salario mínimo nacional? También el 1 de julio aumenta la pasividad mínima, que va a ir a 12.462 pesos. Recordemos que en los últimos 12 años la pasividad mínima, la jubilación o pensión mínima, se ha multiplicado por 3 en términos reales. En 2007 pusimos como primer valor base una BPC, la BPC se ajusta habitualmente por precios, por tanto mantiene el valor real. Con este aumento del 1 de julio vamos a 3 BPC. Esto significa que en 12 años, en términos reales, la pasividad mínima se ha triplicado. ¡Triplicado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!